¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo viviré Era difícil, pero que me puedo bastante Tengo todo a mi favor Una vida que vivir Yo viviré Yo viviré Lo más seguro en mi corazón projects entiendo muchas dos y compasión por mí, voy a llorar, quiero irme con la mirada, como no te viviré. Si ahora me ves cambiada, vuelvo muy feliz, en plenitud, ya no soy esa que pensaba que creí en tú, ahora soy otra que, era dar amor en esa tigre, ahora fue gracias a Dios que te acordó, que te pide mejor, lucha por favor, darte la huella, dígame mi lucha, me lastimaré tu mentira, sigo de feliz, en plenitud, te moriré hasta la vuelta, más tu amor, yo viviré, será difícil, pero siempre puedes permitir, tengo todo a mi favor, una vida que me pido viviré, yo viviré. Vete mejor, ya por favor, darte la huella, darte la huella, darte la huella, darte la huella, me lastimaré tu mentira, sigo de feliz, en plenitud, te moriré, siempre pasaba tu amor, yo viviré, será difícil, pero mientras pueda amarte y pensaré, tengo todo a mi favor, una vida que viviré, yo viviré. ¡Claro que sí!